Escucharemos al licenciado Rodrigo Jiménez. Según un estudio realizado por la Fundación Justicia y Género, en algunos países de Centroamérica se descubrió que uno de los deportes que genera violencia contra las mujeres es el fútbol. En algunos países, durante, antes y después de un partido de fútbol, la violencia contra la mujer se puede elevar hasta un 30-40% en los registros de las llamadas de emergencia. Una situación que es aceptada por el presidente de la Primera División de Fútbol. Nos esmeramos en los estadios por poner especial atención a esas áreas donde van a estar llegando estas personas para prevenir cualquier tipo de acoso, cualquier tipo de violencia. Apoyados en este estudio y de los jugadores, la Procuradora de Derechos Humanos lanzó la campaña Métele un Gol al Machismo. ¡Gol! Con la idea de detectar, prevenir y brindar atención a las víctimas. Sobre todo en este marco que estamos de graves violaciones a los derechos de las mujeres, sobre todo por los feminicidios que recientemente se han suscitado en nuestro país. La Procuradora asegura que esta campaña de concientización se realizará en los estadios de fútbol y, por supuesto, en redes sociales. William Aguilar, Telenoticia 21. ¡Gol! 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 ¡Gol!